¡Hola y bienvenidos un día más al Comeo Channel! Hoy vamos a continuar con Eclipse Barker's Jericho. No me acuerdo los controles. Uy, esto ya lo hemos hecho. Atentos. No me acuerdo los controles. Miren, miren. El misterio de las ruinas estas. Y aquí había bichos. Hola, hola. Toma, dentro de la cabeza. Vale, aquí es donde la habíamos dejado. Y ahora seguro... No, 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 no. Espera, espera. ¡Lol! ¿Qué es eso? ¡Bichos! ¡Uff! Me ha quitado la caja. Me ha cambiado de arma. No me acuerdo de nada. ¡Ey! ¡Espera! ¡Jajaja! A ver, yo quiero sustos. Yo quiero emocionarme. ¡Fuego! ¿Qué pasa aquí? Cristales de hielo El suelo está congelado ¿Un sello de sangre? Esos son palabras mayores Tiene sentido, ¿no? Si sabían que les atacaban Realizarían ritos y conjuros para sellar el centro ¿Puedes abrirlo? ¿Cómo no? Es de los nuestros ¡Hala! ¡Venga! ¡Os aconsejo que os apartéis! ¡Venga sangre! ¡Toma sangre! ¡Uuuh! Hay que darse prisa No sé cuánto tratará encerrarse Y por vuestro bien no querréis que os pille a medias ¿Entendéis? ¿Por qué no? ¡Norings, acompáñame! ¡Abi y Vili, quedaos en la retaguardia! Si esa puerta no se abre desde dentro Tendréis que sacarnos vosotras ¡A la orden! ¡Uy! Me voy a quedar con el tío Yo creo que... Pasa algo Muy chungo ¡Ush! Vale ¡Venga! Tenemos tecnología suficiente Para detectar cualquier señal paranormal Que debilite el portal dimensional Hay que encontrar y recuperar esos datos Para determinar qué ha hecho Lich ¡Lich! ¡Suerte de estar aquí! ¡Lich! ¡Hola! ¿Estás bien? Creo que no ¡Eh! 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 ¿Qué pasa? Sin salida Probemos por otro lado ¿Dónde está el tío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No! He apreciado... Ah, está aquí ¡Uf! Ahí son... ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera! Semi Gracias a Dios Uh Laboratorio Vale Nos quedamos encerrados. Muriel. ¡Suelta el arma! ¡No os mováis cabrones! Muriel soy yo, Paul. Eres uno de ellos, lo sé. ¡Suelta la puta arma! ¡Ahora! ¡Suelta la puta arma! Muriel, te juro que soy yo, Paul Rowlings. Nos conocimos en el 96. Fue tu contacto en Chechenia y en Sudán. ¿Y lo de Praga? Praga, Praga 1999. Chevieja en el Hotel Bohemia. Bailamos al son de los temas de Cole Porter cantados en Checo y bebimos absente hasta perder el control. ¡Qué borrachos! Por eso tengo un recuerdo muy vago. Ya se le ha confiado. ¡Uh! ¡Le va a besar! ¡Le va a besar! ¡Oh, qué bonito! ¿Estás herido? No. ¡Ha ocurrido algo terrible! ¡Qué bonito! ¡Han abierto la brecha! ¡Ya ha salido! ¡Ya ha sido! ¿Ya que hablo? ¡Uy! ¡No me miréis con esas caras! ¡Para eso te envían, no! ¡Tienes que detenerlo, Paul! ¡Si no lo detienes estará todo perdido! ¡Lo habremos perdido todo! ¿Has logrado grabar el evento? Si localizamos el origen de la distorsión temporal, detectaremos la brecha. ¡Ross! ¿Me recibes? ¡Aquí estoy! ¡Tenemos problemas! ¡Alfa necesita refuerzos! ¡Rápido! ¿Cuál es vuestra posición? ¡En el noroeste de las excavaciones nos rodean varios enemigos! ¡Pero por más que las disparamos, siguen atacándonos! ¡Hacidos fuertes! ¡Vamos para allá! ¡Alfa necesita un cable! ¡No podemos dejarla aquí! ¡No te lo estoy pidiendo! ¡Avi! ¡Billy! ¡Nos vamos! ¡Vale! ¡Venga! ¡Rápidamente! No puedo correr, como... No se puede correr. ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Hola! 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 ¡Jaja! 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 ¿Ahora le has saltado! ¡Has aparecido! ¡Por aquí! ¡Jaja! 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 ...'Para arriba. ¡Así no me tocó! ¡Vamos a lo que vamos! Creía que eras hacer 12, eh... Y lo soy. Y lo de Raga. También soy humano. ¡Jaja! Pero ya estamos afuera. ¡Hu! Ya estamos todos. ¡Pues vámonos! Pero sé donde hay que ir. ¡ừa Mas! ¡Por aqui! Na, na, na. ¡La, na, na...! ¡Hostia! ¡Que susto!! ¡Uuuh! ¿Quién se ha quemado? ¿Quién se ha quemado? ¡Esa huele de fuego! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Luz Ah, el ataque No, 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 no No, 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 no Justo las amarillas No Tengo que darle ahí Uf, hay el hombro Está muerto, ¿qué pasa ahí? ¿Qué te pasa, amigo? Wow Hola a todos No veo a nadie Toma ya Oh, Dios Me ha pegado de lleno Eh Cúrame, cúrame Col Quiero una recuperación de datos extrema ¿Puedes hacerlo? Depende del nivel de distorsión temporal experimentado en la excavación ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Comparado con el horizonte de excesos de la brecha Si el vórtex ha provocado un bucle de realimentación Entonces teóricamente si los datos existían siempre han existido No he entendido ni una palabra de lo que dices Que puedo recuperar los datos Muy bien Eso me basta Vale Avanzad al punto de control, alfa Enseguida Veos, omega Afirmativo ¿Cómo? No me acuerdo cómo he cambiado de arma ¿Cómo así? Ups Vale, no No puede cambiar de arma Venga Hola ¿Hay alguien? No hay nadie Corran, corran Guau ¿Qué? Amoscada ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? Uuuh No me ha acostumbrado No estoy acostumbrado No estoy acostumbrado Y le disparo Ha caído Vale ¿Estamos todos bien? Sí Uf Aquí va a pasar algo No es sangre, Wana Por lo menos en su totalidad Dios Con sus gritos Adelante, adelante ¿Estamos dando vueltas? ¿Damos vueltas? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Tengo que ir por aquí ¿No? Hola Hostia Vamos pedazo de mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que se va a matar ¿Dónde está? ¿Dónde está? encantados favoritos y suscribiros a mi canal, si os gusta este juego pues comentarlo y ya seguiré jugando hasta la próxima, chao